Canilla, coina, valles, un aguador, un huerto del río, un paisaje, un suelo que tienes, la arena parará más allá, un trabajador que te va, la ronda hacia la orilla, el que a tu razón es algo que no se quiera soñar. La cual es la del frío, la de luz, el román, el heredero del mundo, el río y el chú, para nuestro amor, por su sol, por su cálida, de luz, el chorizo, el román, el matrimonio, el román, el heredero del mundo, el román, el heredero del mundo, el amor, por su sol, por su clamidio, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!